Miren, miren, vamos a repasar las cosas que pasan en México, ¿no? Actualmente es muy común que la gente les ponga tuendos menos religiosos y que menos evoquen estas edades de Jesucristo, vamos a decirlo, ¿no? Todavía las vestimentas más populares son las de color blanco o ropa de bebé, pero también es común que la gente le ponga tuendos de santos, como San Juditas Tadeo, como el niño de Atocha, allá en Zacatecas, o el Sagrado Corazón, ¿no? Y ya después, pues sí, ya de repente tienes al Niño Dios luchador, ya que el Huracán Ramírez, que Octagón, oiga, también, ¿no? Mucha gente... O sea, así le va a ir en el año, o quién sabe, ¿no? Igual al Niño Dios le gusta, igual al Niño Dios le gusta, ¿no? Mucha gente busca que tengan un atuendo de alguna profesión, ¿no? De alguna profesión, que si tienes al hijo estudiando en la universidad, que si tienes a la hija estudiando un posgrado o estudiando también en la universidad y quieres que se titule, el más popular es el médico o el enfermero, ¿no? Es uno de los más populares. ¿El Camarógrafo? Este, ya hay... Nosotros en algún año hicimos un Niño Camarógrafo, ¿te acuerdas? Un Niño Camarógrafo. Ya más alejados de lo religioso, ya también... Mire, lo que hay que ver en México. ¿Visten a los Niños Dioses de taqueros? El Niño Dios taquero, ¿te acuerdas? Niño Dios taquero. Hay algunos mercados que llegan incluso a venderse. El Niño Dios fotógrafo. No, pero mira, el taquero. A ver, pónganme la anterior, no sé si se pueda ver la anterior. Ese es el Niño Dios taquero. Y luego ya lo ponen hasta con el trompito. De pastor, mira. A ver, pónganme la siguiente, mira. O sea, ya también se pasa, ¿no? Ya ahí con su cilantro, su cebollita, ¿no? Dice, ¿qué onda? Y para que el Niño taquero haga lo de la piña, ¿no? La salsa borracha. No, le digo cosas que pasan en México. Ese Niño taquero, mira. Ahí lo tenemos. Hasta con sus refrescos, con su reja de refrescos. Ya su puestecito ya hecho. Ya, ¿no? Que ya sería el Niño Dios emprendedor. Niño Dios saliendo adelante. Niño Dios emprendedor. Niño Dios restaurantero. Niño Dios taquero. Luego tenemos al fotógrafo que ya lo veíamos allá. Ahí está con su camarita, ¿no? Depende también de la personalidad de quien lo lleve a vestir, ¿no? Y cómo lo quiera vestir este año. En años pasados causó mucha polémica el Niño Dios huachicolero. ¿Te acuerdas? Había un Niño Dios huachicolero. Señora, ¿qué le cuento? Que usted no haya visto ya en el mercado, que no haya visto usted donde se llevan a vestir a los Niños Dioses, de cualquier cantidad de profesiones, oficios o circunstancias que tiene uno en la vida en México. Hay infinidad de lugares en todo el país donde se puede comprar estos atuendos y también donde la gente se dedica específicamente a vestirlos. Normalmente en los mercados podemos encontrar este servicio. También es común ver en las colonias letreros afuera de las casas que dicen se visten Niños Dios, se visten Niños Dios, entonces llevas allá a tu Niño Dios y te lo visten. En la Ciudad de México, por ejemplo, uno de los lugares más populares para cumplir esta tradición es la calle Talavera en el Centro Histórico. También es conocida popularmente como la calle de los Niños Dios en el centro. Ahí también los reparan. Oye, que se rompió, que se me cayó, que ya necesito un retoque, que hay que cambiarle las pestañas, que hay que pintarle otra vez el pelito, pues lo llevas allá y te lo reparan. En este gran corredor hay puestos y tiendas dedicados a la venta de ropa para Niños Dioses y artículos religiosos. Rodolfo Dorantes está precisamente en esa calle, en la calle Talavera, en la Ciudad de México. Vamos a hacer contacto contigo más adelante, mi querido Rodolfo, pero mientras, adelántame algo, ¿no? Bájale un poquito. Bájale un poquito, bájale un poquito. A la música, porque estoy trabajando. Venga, Rodolfo. No, es que están, fíjate que nos están monitoreando todos los comerciantes aquí y tengo el regreso y bueno, pues nos está afectando. Saludos a todos los comerciantes. Aplausos a todos los comerciantes del Centro Histórico, a nuestras hermanas y hermanos del Centro Histórico, y particularmente en esta calle de Talavera, donde está Rodolfo. A ver, un adelantito de unos segundos y luego regreso contigo. Sí, claro. Adiós. Ya, adiós. Sí, es que justo, pues me imagino, está rodeado de televisiones, pero ahí lo tenemos, ahí tenemos los niños dioses. En unos segunditos más regreso con Rodolfo, ¿me escuchas? Ya. Ah, aquí estamos ya, perfecto, ya estamos totalmente listos. Y te decía, efectivamente, aquí en la calle de Talavera y la calle de Roldán, pues se están realizando esta vendimia de niños dios, de los ropones que ya dijiste todo prácticamente, desde los más exóticos hasta los más curiosos. Y fíjate que estamos con don Adolfo, que ya tiene bastante tiempo dedicándose a esto, ¿verdad? Sí, ya tengo 40 años aquí, mira, sirviéndoles para todos ustedes. Y gracias a Dios, gracias a ustedes, estamos todavía en pie de lucha y muchas gracias por la entrevista y por estar con nosotros, toda nuestra clientela. Platíquenos rápidamente, ¿cuánto cuesta un ropón, el más barato y el más exótico? Bueno, el más barato tenemos desde 70 pesos, que son niños de 10 centímetros, 8 centímetros, hasta el más caro de 1,300, 1,400 pesos. Los medianos son de 650, 450, 350, y de ahí subimos. Hace unos minutos nos hablaba Nacho precisamente de que hay ropones exóticos, ¿él quiere uno de niño conductor? ¿Lo podría conseguir con usted? Pues indudablemente conmigo no, pero tal vez con los compañeros que hay. Oye, pues mi querido Rodolfo, busca ahí con los compañeros trajes exóticos y si me permites regreso contigo en unos minutos para que nos muestres lo más exótico que hayas encontrado en esta calle, ¿te parece? Claro que sí, claro que sí, Nacho. Ya está Rodolfo, regreso contigo más adelantito.